Acabamos de cantar que Él, Tú, Cristo, nos sostendrá. Cuando Tu Hijo estuvo en la cruz, más que los clavos sosteniendo su cuerpo, Tú le sostenía. Y de esa manera, Jesús, nosotros sabemos que Tú nos sostendrás. Tú nos sostienes y nos sostendrás. Perdónanos cuando hemos reaccionado ante eventos y circunstancias de la vida, como si Tú no nos estuvieras sosteniendo. Ahora yo te pido que me permita predicar, pensando cada segundo, que Tú eres quien me sostiene. Mira, Dios, que el tema a tratar es la inerrancia e infalibilidad de la Biblia y eso va a ser hecho a través de labios falibles. Eso pone en el expositor una gran responsabilidad. Dios, yo te pido que, por medio de Tu gracia, Tú permita que yo pueda predicar Tu palabra sagrada, infalible, inerrante, de una manera que exalte Tu nombre y honre a Tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Mi segundo tema de este fin de semana es la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. Y pueden notar desde ya que estamos usando dos términos que en un momento dado de la historia, por la mayor parte de la historia, no se usaban ambos, sino con que usáramos uno era suficiente. Lamentablemente, lamentablemente, ese no es el caso en el día de hoy. La inerrancia de la Biblia ha levantado múltiples y acalorados debates en los últimos años sobre todo, pero en la realidad es que por la mayor parte de la historia del cristianismo en Occidente, eso no fue un tema. De hecho, ya muchos han demostrado que a lo largo de toda la historia, esa ha sido la creencia de la Iglesia de Cristo, por lo menos de la Iglesia Ortodoxa. Déjame comenzar apenas en el año 165 con Justino Mártir y decirte un par de cosas que él dijo. Refiriéndose a los evangelios, él dijo que ellos son la voz de Dios. Y agregó, no debemos asumir que su lenguaje procede de los hombres que fueron inspirados, sino de la palabra divina que los movió. El lenguaje mismo no dependía de los hombres que terminaron escribiendo, sino de Dios que los movió a escribir lo que escribieron. Irineo decía en el año 202, la Biblia está libre de cualquier falsedad y estamos seguros de que las Escrituras son perfectas, ya que ellas fueron habladas por la palabra de Dios y por su Espíritu. Siglo 2, siglo 3, siglo 4, Agustín de Hipona decía que si nosotros estamos perplejos ante alguna aparente contradicción en las Escrituras, no es permitido decir que el autor de este libro estaba equivocado, sino que él o el manuscrito está defectuoso, o la traducción es errónea, o tú has malentendido. Eso fue algo que él escribió a alguien de nombre Fausto y está en una de sus cartas. Avanzamos un poco y llegamos a los años de 1200. Tomás de Aquino, uno de los teólogos prominentes de la Iglesia Católica, afirmó también que es una herejía decir que alguna falsedad existe en los Evangelios o en cualquiera de las Escrituras canónicas. Martín Lutero en la época de la Reforma decía que las Escrituras, aunque fueron escritas por hombres, no son de hombres ni provienen de hombres, sino de Dios. La razón por la que estoy haciendo brevemente un recorrido histórico es para que podamos entender que desde el principio de nuestros siglos hasta a partir de la muerte de Cristo, hasta llegar hasta la Reforma y aún más allá, la creencia de los teólogos ortodoxos ha sido que las Escrituras son infalibles. Juan Calvino insistía que la Biblia ha llegado hasta nosotros desde la boca de Dios y agregaba, por tanto nosotros debiéramos dar a las Escrituras la misma reverencia que nosotros damos a Dios porque han provenido de Dios solamente. Las cosas comenzaron a cambiar cuando quizás parte del cambio comienza en la era de la iluminación, pero más allá aún. La Iglesia permanecía creyendo todavía en la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia, pero al final de los años 1800, alguien de nombre Charles Briggs, un profesor de Union Seminary en Estados Unidos, escribió negando acerca de la infalibilidad de la Biblia o la inerrancia, y el teólogo Benjamin Warfield, junto con A. A. Hodge, el hijo de Charles Hodge, escribieron artículos y libros contundentes defendiendo la inerrancia de la Biblia y negando lo que Briggs había escrito. Sin embargo, las cosas no tomaron, por lo menos en Estados Unidos, todo el calor y el furor, como hasta la década de 1960, cuando el seminario Fuller, que había sido un seminario ortodoxo, hasta ese momento comienza a moverse en la dirección de la negación de la infalibilidad de la Biblia. Y ahí las cosas comienzan a tomar otro derrotero. Yo creo que, como decía, desde la época de la iluminación, nosotros comenzamos a ver una cierta desviación cuando comienza a postularse, como hablábamos más tempranamente en el día de hoy, que Dios se desconectó de su creación y si eso fue cierto, pues Dios no nos dio una revelación y si Dios no nos dio una revelación, esta palabra no podía ser inerrante como se venía afirmando. Ahora es bueno, antes de entrar en el tema directamente, aunque creo que estamos en él ya, pero a manera de introducción todavía es bueno poder pensar anticipadamente a qué es que nosotros llamamos inerrancia, cuando hablamos de la inerrancia de la Biblia. Y yo creo que una definición que fue adoptada en 1978 por el Concilio de Inerrancia Bíblica, que estaba reaccionando precisamente a la dirección que Fuller Seminary estaba tomando y a la influencia que estaba tomando en cuanto a la infalibilidad de la Biblia, se reunió un grupo de hombres entre los cuales estaba de hecho quien dirigió gran parte de eso fue R.C. Sproul, a quien Sujel ya citó. Y esto es lo que ellos adoptaron como definición de inerrancia. Cuando todas las cosas sean conocidas, eso es importante, que podamos subrayar eso, porque parte de nuestro problema es que hay cosas no conocidas. Pero cuando todas las cosas sean conocidas y puestas a la luz, se demuestrará que los escritos originales de la Biblia no contienen error alguno en ninguna área, ya sea en relación a doctrina bíblica, histórica, ciencia, geografía, geología o cualquier otra disciplina del conocimiento. En esa definición hay varias cosas o conceptos que subrayar. Cuando todas las cosas sean conocidas, porque ahora todavía conocemos en parte, recuerda, número dos, se demostrará que los escritos originales, de manera que esta definición no abarca copias, no abarca traducciones, sino escritos originales. Se podrá conocer que en cualquier área donde la Biblia haya emitido un juicio, no importa si es en el área de la fe cristiana o en el área de la ciencia, donde la Biblia haya emitido un juicio, Dios ha emitido un juicio y por tanto, ahí no habrá error encontrado. Menciono eso porque algunos hoy hablan de la inerrancia parcial y cuando hablan de la inerrancia parcial se refieren al hecho de que están dispuestos a decir que en materia de fe, en lo que tiene que ver con la redención del hombre, que ciertamente la Biblia es infalible, pero que en los otros campos del saber, cuando la Biblia hace alguna afirmación que tiene que ver con historia o tiene que ver con la ciencia o tiene que ver con geología o cualquier otra área, que en esos campos la Biblia no es inerrantes. Entonces, ellos hablan de la inerrancia parcial, pero eso crea varios problemas. En primer lugar, ¿dónde está la línea claramente divisoria muchas veces entre lo que es un asunto de fe y entre lo que es un hecho histórico? Por ejemplo, Pentecostés ocurrió en Jerusalén. ¿Eso es una afirmación puramente espiritual o hay un punto histórico y geográfico en el que la Biblia pudiera fallar o estar equivocada? No hay una manera de establecer dicha diferencia. Lo próximo que tendríamos que pensar es que si de repente podemos determinar lo que es infalible y lo que no es, estamos creando un canon dentro de un canon que ya existe. Eso es otro problema. La próxima pregunta que tendríamos que hacer no es si Dios verdaderamente inspiró la palabra o no, porque si Dios lo hizo, Él que es omnisciente, entonces Él es capaz de haber movido a los autores originales en cualquiera que fuera el campo en el que ellos iban a hablar o expresar una opinión para hacerlo de una manera que fuera consistente con el carácter de Dios que es veraz. Yo creo que la inerrancia parcial no es más que el intento de el hombre unir la razón con la fe aunque obviamente Dios quiere que usemos la razón pero poner la razón por encima de la fe que tiene que ver con la confianza depositada en la palabra de Dios o cuando el hombre quiso unir la revelación de Dios con la ciencia del hombre y armonizar esas cosas en otras palabras si la ciencia me está diciendo algo de una manera y la Biblia me lo dice de otra manera yo necesito encontrar cómo armonizar estas cosas porque yo no quisiera abandonar la Biblia pero tampoco quisiera abandonar la ciencia y ahí entonces me gustaría bailar con ambos ritmos ritmos musicales y ahí el hombre se perdió ahora algunos de ustedes pudieran estar pensando pero realmente la inerrancia de la Biblia es una idea como más bien académica y por tanto yo no tengo gran interés en hablar o en conocer más de esto pero yo quiero decir en esta tarde que la inerrancia de la Biblia pertenece a la columna vertebral de la fe cristiana a la médula ósea de nuestra fe porque si la Biblia es infalible si la Biblia puede errar entonces o Dios no la inspiró o nosotros tenemos un Dios incapaz de comunicarse con nosotros de una manera completamente infalible o Dios es falible en sí mismo pero la realidad es otra ya mencionamos más tempranamente la segunda carta de Pablo a Timoteo en 3.16 que decía toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia toda escritura antiguo y nuevo testamento y por eso nosotros creemos que la inspiración de la Biblia ha sido verbal cada palabra no dictada inspirada cada palabra ha sido inspirada por Dios no solamente verbal pero plenaria tanto el primer testamento como el segundo testamento inerrante para hablar de que la Biblia no contiene errores en ninguna área donde ella hable y quiero enfatizar eso áreas donde la Biblia haya hablado porque en ocasiones la Iglesia ha hablado en áreas donde la Biblia no ha hablado y luego ha tenido que corregirse como cuando la Iglesia afirmó el geocentrismo de la Tierra o del sistema solar que el centro del sistema solar era la Tierra y no nuestro Sol también la inspiración no es solamente inerrante sino infalible y decía que había un momento dado donde realmente ambas expresiones juntas no eran necesarias pero debido a esta inerrancia parcial que algunos han argumentado y la manera como la han interpretado ahora es necesario afirmar ambas cosas ¿por qué? porque lo que unos dicen es que ellos están dispuestos a afirmar que la Biblia es infalible significando con eso que la Biblia no te va a llevar por terreno equivocado no te va a guiar en una dirección de salvación donde tú termines perdido entonces infalible al hacer esas afirmaciones pero que no es inerrante porque contiene errores en ciertas áreas que no tienen que ver con el plan de redención entonces el concilio de infalibilidad bíblica o de inerrancia bíblica y nosotros también creemos que esa inspiración es verbal es plenaria que es inerrante que es infalible y que es ilimitada y de eso ya hable en todos los campos donde la Biblia haya hablado una vez más temas como estos pueden ser abordados de diferentes maneras y de diferentes textos lo que yo quise hacer en esta ocasión es tomar el texto de la Gran Comisión y abordar la inerrancia de la Biblia a partir del texto de la Gran Comisión porque por un lado nada puede ser más práctico que la Gran Comisión número dos porque eso es algo que todavía continúa en el día de hoy para tratar de demostrar que la Gran Comisión se convierte en misión imposible si tú abandonas la inerrancia de la Biblia y con eso entonces yo quiero invitarte a que leas conmigo a partir del versículo 16 de Mateo 28 hasta el final pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús le había señalado siendo toda autoridad me ha sido dado el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñamos ese es el final del Evangelio de Mateo pero es el comienzo de la Gran Comisión y una que sería universal en el sentido global del planeta eso me refiero y cuando Cristo dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra esa es la autoridad y cuando Cristo dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el final esa es la presencia ahora cuando Cristo les dio a ellos esta Gran Comisión Él no solamente les dio un mandato Él les dio una convicción le dio una pasión le dio una esperanza y le dio una certeza déjame decir eso otra vez Cristo le dio una convicción una pasión una esperanza y una certeza es difícil imaginarse una misión global de esta naturaleza con pasión con convicción con esperanza con certeza haciendo uso de una palabra corrompida es difícil imaginar eso Cristo les dio un mandamiento de ir con una autoridad que no podía fallar y no podía fallar porque detrás de la integridad de su palabra estaba la integridad de su nombre y una misión tan monumental como la que Cristo anunció antes de ascender a los cielos iba a requerir una autoridad sólida incuestionable inquebrantable y no desafiable y eso es exactamente lo que Cristo le entregó a sus once apóstoles cuando le entregó su palabra y luego por consiguiente al resto de nosotros si yo o nosotros no creyéramos en una palabra inerrante sería muy difícil tratar objetivamente incluso el pasaje que acabamos de leer ¿sabes por qué? porque este pasaje representa el final del evangelio de Mateo y Mateo termina de una manera tan diferente a como Marcos termina a como Lucas termina como Juan termina y la pregunta sería ¿ese es el resultado de diferencias en la narración que representan errores o es el resultado de una inspiración a propósito como narraciones complementarias pero no discordantes te das cuenta que la inerrancia de la Biblia inmediatamente comienza a afectar incluso la manera como yo interpreto veo percibo pasajes tan conocidos como el de la Gran Comisión hermanos si una parte de la Biblia está en el error entonces cualquier parte de esa Biblia pudiera estar en el error y eso incluye incluso el Evangelio mismo y no solamente el Evangelio pero los textos de la Gran Comisión como acabamos de decir si nosotros no estamos seguros de la de la inerrancia de la Biblia yo ni siquiera puedo estar seguro de cuál es el mensaje del Evangelio es más ni siquiera pudiera decir a la próxima generación o no debiera lo que Pablo les dijo a la generación a la que le escribió y por consiguiente a nosotros escucha la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 1 al 3 o 1 al 4 ahora ahora os hago saber hermanos el Evangelio que os prediqué el cual también recibisteis en el cual también estáis firmes por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué a no ser que hayáis creído en vano porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras esa frase lo que yo recibí es lo que yo os paso es vital nosotros pasamos a la próxima generación que son muchos de ustedes un mensaje que no ha sido corrompido un mensaje que permanece siendo inerrante e infalible y nosotros podemos decir al igual que Pablo yo os entrego lo mismo que os recibí que el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu inspiró a hombres de antaño quienes movidos por el Espíritu escribieron conforme al Espíritu de Dios y nos dejaron los textos que nosotros hoy tenemos y con la intención entonces de poder ver de qué forma la inerrancia de la Biblia afectaría cada uno de los mandatos que tenemos en la Gran Comisión y voy a dividir el resto de mi tiempo en cuatro frases que forman la Gran Comisión número uno y pues número dos hasta los confines de la tierra número tres hacer discípulos y número cuatro enseñarles a obedecer o a observar cuanto os he mandado comencemos con la primera Jesús dijo y pues él envió a sus discípulos como ya dijimos en una misión mundial global donde ellos encontrarían todo tipo de oposición de obstáculos de vicisitudes de incertidumbres esa es la razón por la que él es tan enfático cuando le habló y les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y su ir estaba garantizado por una palabra que él había dado y que ahora ha quedado registrada él comisionó a sus evangelistas sobre la base de una autoridad ampliada que el Padre ahora le había dado no era nueva pero era en cierta medida ampliada toda autoridad me ha sido dada y y Cristo estaba delegando esa autoridad en aquellos que habían sido personalmente entrenados por ellos pero en gran medida la autoridad estaba investida en la palabra inspirada y esa es la autoridad delegada que nos ha dejado a nosotros en su palabra también la gente enviada necesitaría una confianza completa en el enviador y en el mensaje con el cual ellos estaban siendo enviados cualquier grado de dudas en uno de los dos el enviador Cristo o el mensaje que es el evangelio iba a crear potencialmente discípulos dudosos inciertos vacilantes temerosos incapaces de abrazar una misión tan desafiante como la gran comisión te imaginas ir a los confines de la tierra con un mensaje corrompido con un mensaje corrompido o con porciones de él considerado no inspirados o alterado por la intervención humana hermanos los hombres de antaño arriesgaron sus vidas y dieron sus vidas yendo y predicando la palabra para evangelizar a paganos porque estaban convencidos de esto escuchen que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios ninguna profecía y la palabra y profecía está siendo usada en un término más amplio ninguna escritura fue dada jamás por un acto de la voluntad humana no fue a un hombre que se le ocurrió déjame escribir estos libros para que constituyan el canon y el estándar de medida de los cristianos postreros no fue a los hombres fue a Dios y Dios lo hizo inspirando a hombres por medio del Espíritu que cuando hablaron hablaron de parte de Dios por tanto esos hombres que creyeron eso y los que vinieron después que creyeron la misma cosa abrazaron la gran comisión confiados en la autoridad de una palabra que a ellos le había sido dada si los hombres hablaron de parte de Dios hablaron en nombre de Dios de manera que si esta palabra está corrompida la integridad no solamente de la palabra de Dios está en juego sino también la integridad del nombre de Dios del mismo nombre en el que ellos iban a tener que bautizar a aquellos a quienes iban a evangelizar bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu pero resulta que la palabra de Dios y su nombre representan la misma esencia de quien Dios es por eso dice el salmista en el Salmo 138 2 tú has exaltado o engrandecido tu nombre y tu palabra por encima de todo esas dos cosas representan la esencia de Dios tú cuestiona la integridad de la palabra y cuestiona la integridad del nombre de Dios que está detrás de la palabra cuando los discipuladores los formadores de discípulos en llevar a cabo la gran comisión fueran al campo misionero con una palabra que no es totalmente confiable que pasaría cuando el mensaje fuera retado o desafiado con toda probabilidad habría una tendencia a echarse hacia atrás hacia retirarse porque de repente ciertamente yo no tengo seguridad de lo que estoy predicando que tú haces cuando va al campo misioneros con la idea que los críticos han pasado a muchos diciendo que no podemos confiar en la cosmología de los primeros tres capítulos del libro del génesis porque esa cosmología representa la interpretación mitológica de la gente que escribió dichos libros entonces ahora yo voy al campo misionero con una cosmología errada no confiable y me encuentro con tribus que tienen una concepción de la creación del universo que es mitológica ¿por qué razón tú quieres que yo como un indio de la tribu con una concepción mitológica de cómo el universo se formó abandone mi cosmovisión y abrace la tuya que está igualmente defectuosa ¿tú ves las implicaciones? el misionero no tendría autoridad para desafiar las concepciones erróneas de los lugares donde ellos se encontrarían ¿por qué voy a abrazar algo erróneo y desabrazar algo que tú me dices que es igualmente erróneo? J.I. Packer decía y tiene toda la razón cuando declaró cuando te encuentras con la visión de la Sagrada Escritura te estás encontrando con la fuente el criterio y el control de toda la teología y religión evangélica la visión de la Sagrada Escritura es que es infalible e inerrante Packer dice te estás encontrando cuando encuentras eso con la fuente el criterio y el control de toda la teología y religión evangélicas piensa por un momento si aquellos que están siendo enviados no pueden confiar en el mensaje con el que van irían ellos realmente apasionadamente hasta los lugares donde muchos han llegado arriesgado y dado su vida como dirían en inglés don't think so no creo arriesgarían ellos esas vidas de la manera que lo han hecho se involucrarían ellos en el evangelismo apologético te involucrarías tú hoy en las ciudades en las universidades en los colegios en evangelismo apologético con una palabra corrompida una palabra errante ¿te enfrentaría tú a las culturas a las que los misioneros han enfrentado? si la palabra dada es inexacta ¿cuál sería la autoridad moral para confrontar la inmoralidad de muchas culturas donde misioneros han llegado? ¿con qué base moral le hablas tú a gente cuando tu autoridad moral es una palabra falible? lamentablemente muchos pastores misioneros e iglesias han dejado de creer en el poder del evangelio para hacer evangelismo y el resultado de eso ¿cuál ha sido? la introducción de engaños y de estrategias para atraer al incrédulo y presentarle un evangelio diluido y ahí surgió el crecimiento de la década de los noventas el movimiento de igle crecimiento de crecimiento de iglesia hablando contra ese fenómeno un cristiano apologista norteamericano de nombre Oguines citando a un consultor de crecimiento de iglesia que afirmaba lo siguiente entre 5 y 10 millones de baby boomers eso es una expresión para referirse a un grupo de personas que nacieron alrededor de los años 50 del siglo pasado entre 5 y 10 millones de baby boomers estarían de vuelta al redil dentro de un mes si las iglesias adoptaran tres cambios ok este es el el gurú consultante de crecimiento de iglesia él dice que 5 a 10 millones de esos baby boomers regresarían a las iglesias si las iglesias hicieran tres cosas número uno si se anunciaran número dos si informaran a la gente sobre los beneficios del producto y número tres si fueran agradable a la gente nueva que viene a la iglesia tú oye eso y tú tienes que preguntarte si esa gente ese gurú de crecimiento de iglesia y nosotros leemos la misma biblia por dios y ahí tú tú viste vimos nosotros que tenemos ya más edad el famoso movimiento de la iglesia como que buscadora de de una del incrédulo de una manera amistosa y esta gente buscaba mejorar los esfuerzos evangelísticos a través de una serie de estrategias humanas que no produjeron los resultados que ellos decían que se producirían los cuales nosotros sabíamos que nunca llegaría ahora déjame mencionarte esto recuerda que te hablé de que Fuller Seminary comenzó a moverse en la dirección del abandono de la inerrancia en la década de 1960 es de extrañarse que uno de los gurús del movimiento de crecimiento fue el profesor de crecimiento de iglesia en la Escuela de Misiones Mundiales del Seminario Teológico de Fuller cuyo nombre es Peter Wagner es extrañarse que estas estrategias para crecimiento de iglesia están siendo endosadas por una institución que tiene como director de crecimiento y de misiones mundiales a alguien que junto con la universidad ya había abandonado la doctrina de la inerrancia bíblica de hecho el seminario para el año 1971 cambió su declaración de fe o confesión de fe y dejó fuera la afirmación de la inerrancia e infalibilidad de la Biblia en la medida entonces en que enviadores como seminarios iglesias pastores líderes comenzaron a perder la confianza en la inerrancia de la Biblia y en la medida en que los enviados iban con la misma desconfianza entonces para hacer crecer la iglesia surgieron o mejor dicho más que surgieron fueron invitadas al seno de la iglesia las ciencias sociales la sociología comenzó a decirle a la iglesia que tú necesitabas estudiar la comunidad en medio de la cual tú te encuentras para que la comunidad te diga a ti el tipo de iglesia que quiere la última vez que yo leí la Biblia dice que Cristo dijo sobre esta roca edificaré yo mi iglesia y no sobre esta comunidad de acuerdo a la comunidad edificaremos su iglesia la mercadología pasó a tener un lugar preponderante en la vida de muchas iglesias la psicología pasó a ser el campo de ciencia o de conocimiento más bien de conocimiento conocido o preferido para hacer consejería bíblica todo el tiempo con la buena intención de atraer a más personas para evangelizarla pero todo el tiempo construyendo la iglesia equivocada no es un accidente que mucha gente involucrada en el movimiento de crecimiento de iglesia no cree en la inerrancia en la infalibilidad de la Biblia la iglesia permitió que el movimiento moderno impactara su doctrina y hoy vive la consecuencia la modernidad cuestionó la inerrancia de la palabra y la eficacia de la obra de Cristo a los discípulos se le planteó un problema y se les dijo Cristo planteó el problema la mieza es mucha los obreros son poco cuando se desarrollen las redes sociales hagan buena mercadología no eso no fue lo que el dijo por tanto como hay un problema entre el tamaño de la obra y el número de obreros por tanto rogad al señor de la miez para que el envíe obreros a su miez como nos gustaría eso como técnica de mercadología te das cuenta que la manera como Dios construye su iglesia no es la manera como el hombre construiría la misma iglesia los discípulos fueron instruidos por Cristo no solamente en términos de cómo es que vamos a alcanzar la enorme miez que está por alcanzarse sino que los discípulos también fueron instruidos de manera que antes de salir a hacer la gran comisión que se detuvieran en Jerusalén y que no salieran hasta que descendiera de lo alto el poder el poder del espíritu y cuando tú sigues leyendo en las páginas del libro de los hechos tú te encuentras que una de las acusaciones que las autoridades hicieron a los apóstoles en el capítulo 5 es que ustedes han llenado Jerusalén de vuestras enseñanzas sí porque eso fue lo que nos dieron Jerusalén se llenó de las enseñanzas de los apóstoles cuando tú sigues leyendo llegamos a Samaria un par de capítulos más adelante Samaria se llenó de gozo y tú sigues leyendo y avanza los capítulos llega a Éfeso y en Éfeso hay un alboroto armado porque Pablo ha predicado el evangelio y la gente ahora está quemando los libros de hechicería y las medallitas hechas a la diosa Diana y hay toda una conmoción en la ciudad de Éfeso sin ninguna participación de las ciencias sociales con una sola participación la predicación del evangelio de Cristo y no más y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y toda autoridad está investida en mi palabra por igual número dos hasta los confines de la tierra es la la segunda frase algunos han dicho que la inerrancia bíblica es una construcción americana en otras palabras en Estados Unidos se dio un gran debate y es verdad entre la modernidad y los fundamentalistas cristianos al final del siglo 19 que estaban defendiendo la palabra y entonces que ese como fruto de ese choque entre fundamentalistas y gente que abrazaba la modernidad entonces los fundamentalistas elevaron la bandera de la inerrancia pero que esa inerrancia no es necesaria en el sur global donde nosotros estamos América América del sur sobre todo hacia abajo hacia África que eso no es necesaria porque ahí ese debate no se ha llevado a cabo de la misma manera pero la realidad es que decir eso es ignorar el resto de lo que ha estado ocurriendo lo primero que tenemos que recordar es que la inerrancia bíblica es acerca de la verdad y la verdad es universal es difícil imaginarnos una gran comisión cada vez que digo universal perdóname piensa tradúcelo a global refiriéndome al planeta es difícil pensar en una misión global que está relacionado a la verdad con verdades que son importantes en el norte pero no en el sur si la inerrancia bíblica es importante en América del norte debe ser importante en América del sur porque porque la inerrancia tiene que ver con la verdad la verdad es universal y la gran comisión tiene que ver con todo el globo y ahí donde están ambos hemisferios el norte y el sur la inerrancia bíblica en el norte fue importante dado los debates los ataques que la biblia ha recibido en un lugar donde la cosmovisión era mayormente racional es verdad ese no ha sido el caso del hemisferio sur vamos a llegar ahí en un momento entonces el raciocinio que trajo la era moderna cuestionó la biblia y los críticos entonces se levantaron hicieron uso de su razón y cuestionaron la biblia y hubo necesidad de decir no, 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 no esta palabra es infalible es inerrante bueno nosotros no tuvimos dicen algunos los mismos debates en el sur no nosotros hemos tenido otro problema fruto de otra cosmovisión y es que nuestra cosmovisión es animistas con espíritus que vienen y muertos que salen y revelaciones y sueños y visiones y nosotros nuestro problema es revelación extra bíblica pero eso cuestiona la inerrancia la infalibilidad de la biblia como vamos a ver en un momento las doctrinas de inspiración inerrancia suficiencia y del canon completo forman una unidad monolítica si tú mueves una de esas piezas el edificio entero sufre ¿cuáles son las piezas? inspiración inerrancia autoridad suficiencia y un canon completo entonces es verdad que en el sur global la modernidad y el fundamentalismo no chocaron de la misma manera y entonces esa es la razón por la que el cuestionamiento del canon completo y la inerrancia de la biblia en el en el sur en el sur global no vino por la puerta de alante de la inerrancia como llegó en el norte vino por la puerta de atrás con revelaciones extra bíblicas que socavan la autoridad de la palabra la suficiencia del canon y por tanto la procedencia del canon de Dios o no de Dios y por tanto la infalibilidad o inerrancia de la misma como fruto de ese animismo eso es donde nosotros estamos para cada vez que tiene revelaciones extra bíblicas eso cuestiona el canon cerrado de hecho un canon abierto es más compatible con revelaciones extra bíblicas que un canon cerrado presupone un canon abierto y un canon abierto es más compatible con una palabra que no es suficiente y una palabra que no es suficiente es más compatible con una palabra que no es infalible e inerrante en el sur global los nuevos profetas y apóstoles están tratando mira cómo se da esto es interesante en el sur global los nuevos profetas y apóstoles están tratando de completar la Biblia y en el norte de criticar la Biblia los críticos y los expertos unos quieren corregirla críticos expertos en el hemisferio norte otros quieren completarla en el hemisferio sur al final ambos cuestionan la suficiencia de la Biblia y si no es suficiente cuestionan su procedencia y si no procede todo de Dios cuestionan su infalibilidad y su inerrancia una palabra que está en error no puede ser suficiente la suficiencia dependería de la palabra de los críticos y de repente tú te encuentras con un gran problema y es que tú o aceptas totalmente la autoridad de la palabra de Dios o aceptas totalmente la autoridad de los críticos sobre la palabra pero no hay un camino intermedio el querer suplementar la revelación de Dios encaja mejor con una Biblia errante y un canon abierto yo mencioné que durante la época de 1990 se produjo en Estados Unidos el movimiento de Iglesia y Crecimiento y que en el centro de ese movimiento estaba Peter Wagner de Fuller Seminary que abandonó la inerrancia de la Biblia en 1971 de ahí la necesidad de todas estas nuevas estrategias en el sur global que estaba pasando en el mismo tiempo obviamente como nuestra cosmovisión no ha sido la cosmovisión modernista predominantemente sino animista al mismo tiempo se estaba tratando de hacer crecer la Iglesia por medio de un movimiento nuevo de guerra espiritual ¿Quién tú piensas que estaba en el centro de ambas controversias? Peter Wagner en el norte de una manera y en el sur de otra manera pero cuando Cristo nos enseñó a llevar a cabo la gran comisión no nos dijo por tanto ir y reprender demonios sino ir y enseñarle todo cuanto he mandado y más adelante la instrucción de Pablo para Timoteo fue en su segunda carta en 4.2 predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo y la premisa era que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree del judío primeramente y del gentil o el griego después como yo mencioné Peter Wagner estaba en el centro de ambas controversias en la parte más sofisticadas ciencias sociales en la parte menos sofisticadas guerra espiritual esa era la nueva herramienta para hacer a la iglesia efectiva en el norte la nueva herramienta era sociología mercadología psicología en el sur era guerra espiritual y en esa guerra espiritual algunos hablan de lo que ha sido llamado escucha actos proféticos la remisión de los pecados de las naciones el derribo de fortalezas así como de otras ideas nuevas y extrañas impensables antes de la década de 1990 y en su mejor caso 1980 de acuerdo a esta nueva enseñanza en el hemisferio en el que estamos la iglesia no había sido tan efectiva en la gran comisión porque no había sabido pelear la batalla y entonces comenzaron y entre ellos Peter Wagner fomentaba esto la realización de seminarios para enseñarle a las personas a hacer señales y prodigios yo no sé si tú eres sensacionista o no el punto es que independientemente de lo que creas uno pensaría que la habilidad de poder hacer esto eran dones y no enseñanzas que podían ser pasadas en un curso o en un seminario seminarios para aprender a como ejercer ciertos dones y hacer señales y prodigio wow ese es el fruto de una generación de creyentes que perdió la confianza en una palabra suficiente que ha venido de Dios y por tanto es infalible y enerrante e inerrante Peter Wagner habla de que los elementos claves para esta inyección de poder para la iglesia iban a requerir ahora la guerra espiritual a nivel estratégico la cartografía espiritual y el arrepentimiento identificativo la cartografía espiritual es un estudio que tú haces donde tú haces un mapeo de la región que va a evangelizar y determina si esta región está ocupada de demonios de lujuria demonios de avaricia demonios de violencia y que antes de ir a predicar la palabra tú tienes que enviar un equipo a reprender esos demonios para que cuando ellos dejen esas áreas tú puedas ir a predicar la palabra y que la iglesia había sido inefectiva anteriormente en llevar a cabo la gran comisión porque la iglesia no había llevado a cabo tales prácticas cuando Cristo nos dio la gran comisión nos dijo ir y enseñarle a obedecer todo cuanto yo os he enseñado ninguna cartografía espiritual nos dio el Señor ni cosa semejante pero cuando tú pierdes la idea de una palabra infalible e inerrante tú pierdes la confianza en el poder de dicha palabra y cuando pierdes la confianza en el poder de dicha palabra no tienes confianza para evangelizar los peores territorios ocupados si tú quieres por los peores las peores fuerzas demoníacas porque tú no crees que el evangelio es el poder de Dios para salvación este es un tema sumamente práctico donde nosotros encontramos en la Biblia conceptos semejantes cartografía espiritual guerra espiritual a nivel estratégico arrepentimiento identificativo tiene que identificar los pecados que generaciones anteriores en tu familia o en tu nación cometieron y tienes que arrepentirte de ellos si tú quieres que el evangelio sea efectivo las palabras de Timothy Pierce en su libro Enthroned o Entronado en nuestra alabanza son muy pertinentes dice la hermenéutica de sospecha que caracteriza tanto la erudicción los académicos y que ha infiltrado a la iglesia es una empresa peligrosa porque socava el principio de confianza cuando nosotros como criaturas comenzamos a ver a Dios y a su revelación a través de la lente de la duda y las sospechas se hace fácil no solo cuestionar el contenido del mensaje sino también la intención del mensaje cuando tú comienzas a dudar de el mensaje de Dios y su revelación es muy fácil poner en duda el contenido y hasta la intención para el cual se te dio número tres hacer discípulos tú pudieras resumir toda la gran comisión en esa palabra de hecho la gran comisión tiene cuatro verbos el único verbo en imperativo es ese hacer discípulos los otros verbos ir bautizar enseñar son participios subordinados que al estar subordinados a este imperativo adquieren fuerza imperial adquieren fuerza de imperativo pero no lo son el único imperativo es este hacer discípulos nota la diferencia entre hacer discípulos y hacer profesiones de fe hoy en día muchos han hecho profesiones de fe pero no son poseedores de la fe son profesores de la fe pero no poseedores ahora aquellos que iban a ser discípulos es el mandato es el resumen de la gran comisión necesitarían cierta seguridad para entrar a nuevos territorios y Cristo les dio dos garantías toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y autoridad número uno primer portal libro autoridad número dos yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esos son los dos portal libros entre esas dos cosas ustedes se mueven eso le dio confianza a los discípulos ahora hay múltiples pasajes en las escrituras a partir de las cuales o de los cuales tú pudiera hablar de infalibilidad y de ignorancia y por eso decía que tú pudiera abordar este tema de diferentes maneras yo te voy a mencionar algunos de esos pasajes pero en el sermón del monte en Mateo 5.18 Cristo dice lo siguiente porque en verdad en verdad os digo que hasta el cielo y la tierra pasen ni una iota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se cumpla tú escuchaste eso Cristo dice nosotros la Trinidad hemos anunciado cosas desde el principio algunas ha ocurrido ocurriendo otras van a ocurrir en mi tiempo otras van a ocurrir después yo quiero que tú sepas que antes que una tilde un acento llámale pueda pasar antes de que un acento no sea así como ha sido revelado primero pasa al cielo y la tierra primero se destruye el universo entero antes de que una tilde pueda fallar de mi palabra eso habla por sí solo de la inerrancia e infalibilidad de la Biblia tú puedes contar con la integridad de la palabra porque detrás de la integridad de la palabra está la integridad del nombre de Dios en el Evangelio de Juan en el capítulo 10 versículos 34 y 35 tú encuentras estas palabras Cristo citando el Salmo 82 no está escrito en tu ley dije ustedes son dioses si los llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios escucha ahora que es la parte que me interesa y la escritura no puede ser quebrantada en inglés en alguna traducción dice the scriptures cannot be broken no pueden fallar no pueden quebrantarse cual escritura ninguna de las escrituras ni siquiera una tilde la garantía de textos de ese tipo es vital el pastor en el campo misionero el misionero que ha salido puede anclar su vida y anclar su congregación en textos tan claros y autoritativos como este pero hay algo más la calidad de los discípulos eso es la gran comisión hacer discípulos la calidad de los discípulos que tú formas depende en gran medida de la manera como tú predicas la palabra y la manera como ellos reciben la palabra el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y les habla acerca de la fama que su fe ha alcanzado que ha retumbado ha sido conocida en Acaya Macedonia más allá estaban también que Pablo le dice a los tesalonicenses en ese momento yo no tengo nada que decirle capítulo 1 capítulo 2 Pablo da la razón de por qué esta gente llegó a ser así en 2.13 Pablo también da gracias constantemente a Dios por esto porque cuando recibisteis la palabra de Dios la recibisteis o la aceptasteis como no como la palabra de los hombres sino como lo que realmente es la palabra de Dios la cual obra en vosotros los creyentes la razón de la calidad de estos discípulos con una fe que se extendió a Macedonia acá y más allá hasta el punto que Pablo le dice yo no tengo nada que decirles es que cuando ellos recibieron la palabra la recibieron por lo que es la palabra de Dios y no como las opiniones de los hombres eso hizo la diferencia y por tanto cuando tú envías un misionero que ha abrazado una palabra falible para ir al campo misionero y él sabe que le está enseñando a sus discípulos una palabra donde continuamente él va a tener que decir bueno esa parte no estamos tan seguros que Cristo que Cristo le dijo esta otra parte realmente eso correspondió a una época pero no se aplica a esta época esta otra cosa tampoco es así eso va a formar discípulos de extrema pobreza espiritual y de muy mala calidad que no van a abrazar la gran comisión para la próxima generación cuando vamos al campo misionero que le enseñamos a los discípulos que debemos enseñar a los discípulos acerca de la veracidad de la palabra recibida que le decimos que esta es una palabra infalible totalmente infalible en algunas porciones pero falible en otras porciones y que le decimos cuando ellos dicen y como tú sabes lo que es inerrante y lo que no es bueno de acuerdo a los críticos ah o sea que ahora tú necesitas confiar más en la voz de los críticos que en la voz de Dios tendríamos que decir que las porciones consideradas inerrantes e infalibles varían de acuerdo a los críticos no hay manera de hacer gran comisión la gran comisión se convierte en misión imposible no hay término medio tendría discípulos que cuestionan continuamente la veracidad de esa palabra y por tanto no podrían caminar en integridad de corazón delante de Dios y finalmente en el tiempo que me queda número cuatro enseñándoles a observar todo lo que os he mandado esa es la manera de hacer discípulos enseñándoles de obedecer todo eso deja fuera la posibilidad de que hayan porciones para ser reconocidas y obedecidas y otras para ser ignoradas y desobedecidas porque porque yo necesito enseñar todo cuanto él nos ha mandado y de hecho Pablo viene más adelante y se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto y que les dice entre los consejos que les da que procuren enseñar todo el consejo de Dios Pablo no hace un canon dentro de un canon Pablo entiende que la enseñanza de la revelación entera es necesaria un autor Daniel Doriani añade una observación importante en su comentario a este texto de la Gran Comisión y él dice lo siguiente la expresión griega que se traduce todo es en realidad dos términos uno significa todas las cosas y el otro significa tanto como el efecto es intensificar el mandato debemos enseñar a los discípulos potenciales a obedecer todo lo que Jesús dijo todo absolutamente todo el mandato ha sido intensificado ahora porque el Señor daría un mandato tan absoluto como ese porque toda escritura ha sido inspirada por Dios esa es la razón el mandato es absoluto porque no hay escritura no inspirada por Dios es una escritura inerrante absoluta autoritativa confiable inquebrantable y digna de obediencia por eso ir y hacer discípulos y enseñarle a obedecer todo porque todo ha sido inspirado por Dios no me imagino hacer discípulos que reciban la orden de obedecer todo y al mismo tiempo reciban la enseñanza bueno que hay errores y hay cosas falibles es que hay cosas que realmente representan relatos históricos mitológicos y relatos mitológicos de la creación pero por encima de eso obedece todo como que obedezca todo si yo ni siquiera tengo claro lo que Jesús dijo o lo que Dios inspiró o no inspiró una vez nosotros aceptamos la posibilidad de mitos de errores de misrash los textos de la gran comisión son completamente cuestionables y no sé cómo ver las escrituras yo necesito una alta visión de las escrituras para poder llevar a cabo una misión como esta Kevin Van Hooser expresa lo siguiente una alta visión de la autoridad bíblica que afirma su total confiabilidad es necesaria para preservar la integridad del evangelio y los términos candidatos por ejemplo como infalibilidad que han pensado capturar esta noción se han diluido con el tiempo aunque la inerrancia no es parte de la sustancia del evangelio está conectada con la proclamación del evangelio específicamente es el resultado de la confiabilidad de la escritura aunque la inerrancia no está conectada en la definición de lo que es el evangelio si está conectado con el evangelio y es el resultado de la confiabilidad de las escrituras no creo que el Señor nos diera un mandato de obedecer todo y que dentro de eso hubiera mitos errores midrash y cosas similares algunos dicen no lo que ocurre es que todo en la gran comisión se refiere a las palabras de Cristo no Cristo trató el antiguo testamento como completamente autoritativo Cristo dijo múltiples veces para que se cumplieran las escrituras para que se cumplieran las escrituras Cristo citó múltiples personajes históricos del antiguo testamento múltiples personajes que él consideró como buenos y válidos incluyendo a Noé en el gran diluvio Cristo invitó a la gente a escudriñar el antiguo testamento para que ellos entendieran y descubrieran que las escrituras hablaban de él el nuevo testamento tiene no menos de 250 citas del antiguo testamento y unas 900 alusiones al antiguo testamento y en ese antiguo testamento la frase Dios dijo dijo Dios o así dice el Señor aparece 3.800 veces toda escritura la antigua y la nueva muchos no están conscientes de que muchas de las herejías que han surgido en los últimos 100 o 200 años han surgido en el campo misionero y eso incluye la teología de la liberación que surgió aquí en América del Sur entre Brasil y luego se expandió la importancia de una doctrina particular para ir cerrando se puede juzgar viendo tres cosas número uno la veracidad la importancia te preguntas cuál es el veredicto de Dios acerca de esta doctrina cuál es el veredicto de Dios acerca de su palabra tú lees el salmo 119 y tú encuentras el veredicto de Dios con relación a su palabra tú quieres una versión más resumida tú vas al salmo 19 lees los versículos 7 al 10 tú encuentras el veredicto de Dios acerca de su palabra donde dice que sus preceptos son perfectos es una palabra que hace sabio al sencillo que restaura el alma ese es el veredicto de Dios tú puedes también evaluar cuál ha sido cuáles han sido los resultados de en la iglesia cuando esa doctrina si estás evaluando una doctrina en este caso inerrancia infalibilidad el efecto que ha tenido cuando esa doctrina ha sido abrazada creída proclamada y la historia de los reformadores es una excelente historia para decir cuál fue el resultado de gente que creyó esa doctrina la abrazó la proclamó la vivió ahí está lo que ocurrió con la reforma y por otro lado te puedes preguntar cuál es el resultado en la iglesia cuando esa doctrina que estás evaluando no ha estado presente y la historia de eso es la historia de la teología liberal y nosotros sabemos cuál ha sido el resultado de eso de manera que nosotros podemos evaluar el peso de la doctrina de la inerrancia viendo el veredicto de Dios con relación a lo que es su palabra nosotros viendo la historia cuando la doctrina fue abrazada completamente y viendo la historia cuando la doctrina fue dejada a un lado que es el resultado de la doctrina liberal escucha muy brevemente el veredicto de Dios Salmo 19 versículo 7 la ley del Señor es perfecta que restaura el alma el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón el mandamiento del Señor es puro no corrupto puro que alumbra los ojos el temor del Señor es limpio que permanece para siempre los juicios del Señor es su palabra son verdaderos todos ellos justos deseables más que el oro sí más que mucho oro fino más dulce que la miel y que el destilar del panal Pablo entendió eso y ahora ya si cierro se me cumplió mi hora Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta capítulo 4 del 1 al 5 Timoteo te encargo solemnemente escucha esa palabra solemnemente ¿por qué solemnemente? porque esto tiene que ver con las sagradas escrituras en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar los dios y los muertos por su manifestación y por su reino escucha predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con mucha paciencia e instrucción porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oído acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos pero tú sé sobrio en todas las cosas sufre penalidades haz el trabajo de un evangelista cumple tu ministerio nota la relación entre lo que Pablo dice en el versículo 5 y el versículo 2 haz el trabajo de un evangelista cumple tu ministerio versículo 5 ¿cómo yo hago eso Pablo? versículo 2 predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo así es como nosotros llevamos a cabo la gran comisión así lo hizo Cristo así lo hicieron los apóstoles y lo puede ver en el libro de los hechos así lo ha hecho la iglesia ortodoxa cristiana a lo largo de toda la historia de la iglesia predicando la palabra hermanos no comprometamos la integridad del evangelio en un tiempo tan ambivalente como el nuestro parémonos en la brecha por amor a la palabra de Dios y amor a la gloria del nombre de nuestro Dios salgamos a predicar con toda confianza porque en Cristo nosotros tenemos sus promesas y en el evangelio tenemos su poder y hacer discípulos de todas las naciones padre y gracias porque tú nos diste tu autoridad en tu palabra una palabra que no puede ser quebrantada una palabra que ni siquiera una tilde desaparecerá o dejará de cumplirse gracias porque además de la palabra no prometiste tu presencia con nosotros hasta el final de los tiempos permite que aquellos que hemos escuchado rumiado tu palabra podamos salir con mayor vigor con mayor confianza en la palabra que tú revelaste para evangelizar a aquellos que han estado perdidos sin Cristo para que tu nombre sea exaltado y hecho famoso en toda la tierra en Cristo Jesús Amén 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 Amén